La Tía Botas Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien en compañía de tu familia, cuidándote mucho y escuchando los cuentos de La Tía Botas. Bueno, hoy les traigo una historia que tuve la oportunidad de contarla en vivo en uno de estos encuentros que tenemos los sábados a través de Facebook y de Instagram. Así que, antes de empezar con la historia de hoy, por supuesto, vamos con algunos saluditos que me dejaron ustedes. Hola, Tía Botas. Yo soy Ale. Yo soy Máfer. Te queremos decir que somos de Perú y que también la pases súper bonito esta cuarentena. Yo tengo cinco años y queremos un cuento de sirenas con un príncipe y con dragones y que el príncipe le lleve a dragón en un castillo. ¡Chao, Tía Botas! Te queremos mucho. ¡Chao! Hola, Tía Botas. Mi nombre es Flolencia y vivo en Bogotá. Te amo mucho. Mis cuentos favoritos son Otlando el Pulpo y Flola, Flola, Flolita. Te voy a cantar la canción de Otlando. Otlando es un hombre y valiente es todos los que leen en el mar porque es un pulpo especial. Hola, Tía Botas. Soy Dante. Soy de México. Me gustaría un cuento de Transformers o de Robots. ¡Bye! Hola, Tía Botas. Te mando besos, abrazos. Soy Isabela. ¡Viva en México! ¡Bye! Soy Vania. ¿Me recuerdas? Yo te quiero venir a pedir un cuento de la galaxia y también uno de bailarinas. Yo te mando tres miles de trescientos cuarenta y mil besos. Hola, Tía Botas. Soy Sofía. Tana llame Sofía con dos likes de Guatemala y me gustan mucho tus cuentos. Mi canción de Flora, 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 Florita, me gusta. Flora, 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 Florita. ¿Qué estás haciendo en mi cabecita? Voy a realizar el jardín de empaque donde me pertenece, donde me pertenece. Hola, Tía Botas. Soy Almudena. Vivo en la Ciudad de México. Yo también tengo un podcast. Lo hice en Anchor y se llama Cuentos y Otras Locuras. Mi cuento preferido es Gotitas de Colección. ¡Bye, Tía Botas! Gracias por todo ese cariño. Un beso para Ale y Maffer, las hermanitas de Perú, que piden más cuentos de sirenas, de príncipes y dragones. Las hermanas de Bogotá, Florencia y Emilia, gracias. Nos ha encantado Orlando y les gusta también Flora, 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 Florita. Dante de México, como nuestro amigo el elefante, Dante el Gigante. Él nos pide algo más moderno, ¿no? Quiere cuentos de Transformers y robots. Isabela de México, gracias por dejarme tu mensaje. ¡Vania, otra vez a los tiempos! Ah, ¿nos quieres pedir un cuento de galaxias? Bueno, vamos a pensarlo. Ah, y también de bailarinas. Sofía de Guatemala, que nos ha cantado Flora, 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 Florita en una versión acelerada. Y Almudena de la Ciudad de México, que tiene un podcast. Ya te escuché, Almudena. Te felicito. ¡Qué suelta! Me da gusto que los chicos de alguna manera se sientan inspirados y se lancen a hacer sus podcasts. Pueden usar esta aplicación, Anchor.fm. Esa es la web. Bueno, la historia de hoy, como les dije, la conté hace poco en uno de los cuentos en vivo que tenemos los sábados. Es sobre un armadillo. El armadillo es un animalito muy particular. En algunos países, depende de dónde vivas, se llama, por ejemplo, kirquinchu. También le dicen kuzuco, peludo, piche, cachicano, guire, jere, juecha, toche, carachupa, mulita, entre otros. Nunca había visto un animal con tantos nombres diferentes. Bueno, él es conocido por su caparazón único, que es parecido a una armadura. Por eso se llama armadillo. Ellos están muy relacionados a los osos hormigueros y perezosos. Tienen un hocico puntiagudo en forma de pala y ojos pequeñitos. Hay como 20 especies de armadillo. Y también varían en tamaño y color. Y les gusta más bien los climas cálidos y húmedos. Y algo curioso, cuando se asustan, cuando de repente viene un depredador, pueden saltar hasta metro y medio. ¿Pueden creerlo? Así que dicho todo esto, ¡que empiece el cuento! Fiesta en el bosque tropical. Escrito por Lorraine Day. Héctor Armando era un armadillo pequeño con un gran problema. Cada uno de sus amigos tenía un talento especial. Héctor Armando quería tener también un talento especial. Así que decidió adentrarse en el bosque tropical para encontrarlo. Tengo que encontrar algo pronto para la gran fiesta del bosque tropical de mañana. Pensó Héctor Armando. Mientras se adentraba en el bosque, vio a sus amigos, a Jai y Andrea. La tortuga cernía lentamente en el fango, mientras la pequeña lagartija chasqueaba su delgada lengua en el suelo. ¿Qué hacen? Les preguntó Héctor Armando. Estamos agarrando hormigas y escarabajos para la gran fiesta. Dijo a Jai. Los insectos salen después de escarbar en la tierra. Así puedo atraparlos con mi lengua. Explicó Andrea. Héctor Armando trató de agarrar los insectos, pero él no era tan rápido. Debía encontrar algo más que pudiera hacer. Luego vio a su amigo Tanis. El tucán de colores brillantes se lanzaba de la copa de un árbol a la otra. ¿Qué haces? Preguntó Héctor Armando. Uso mi largo pico para agarrar frutas grandes para la gran fiesta. Dijo Tanis. Héctor Armando trató de agarrar frutas tropicales, pero él no era tan alto. Debía encontrar algo más que pudiera hacer. ¿Qué haces? Preguntó Héctor Armando cuando vio a su amiga Dina. Estoy practicando mi salto más alto para el concurso que tendré en la gran fiesta. Dijo la pequeña rana. Héctor Armando trató de saltar por encima de una rama, pero sus patas no eran tan largas. Definitivamente debía encontrar algo más que pudiera hacer. La verdad es que no tengo ningún talento especial. Dijo Héctor Armando con tristeza. Todo lo que él quería hacer era rodar como una pelotita y esconderse. Y eso fue precisamente lo que hizo. Héctor Armando encogió sus patas dentro de su caparazón. Apretó su cola contra el lado derecho de su cabeza y se convirtió en una pelota pequeña. Héctor Armando se sentía seguro. De modo que se quedó así escondido y pensando por largo rato. Hasta que ¡pam! De pronto rodó cuesta abajo. Rodó y rodó cada vez más y más rápido. No sabía qué hacer. Entonces ¡pum! Su caparazón chocó contra un árbol y paró de rodar. ¡Al fin a salvo! Pensó Héctor Armando. Muy despacio salió de su caparazón. ¡Es Héctor Armando! Gritó el tucán. ¿Cómo lograste ir tan rápido? Dijo la rana. Yo apenas podía alcanzarte. ¡Oh, disculpa! Dijo la tortuga. Pensé que estaba cavando debajo de la roca. Me encantaría ir a esa velocidad. Me llevas a dar una vuelta. ¡A mí también! Pidió la lagartija. Héctor Armando sonrió. ¡Por supuesto! ¡Vamos a intentarlo! Uno por uno cargó con un pequeño amigo dentro de su caparazón. Ellos rodaron y rodaron cada vez más y más rápido. Todos querían su turno. Héctor Armando se la pasó rodando toda la tarde. Al día siguiente, se reunieron todos en el bosque para la gran fiesta. Héctor Armando no se escondió en su caparazón. Finalmente, había encontrado su talento especial. Y a sus amigos les encantaba. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hola, tía Botas. Me llamo Juan David Rojas Villegas. Y me gustan tus cuentos. Yo vivo en Colombia. Tengo ocho años. Ocho años, pero... Quiero un cuento de un dragón. Un caballero que vio el dragón. Entonces tiraba juego. Estaba en una cueva. El caballero decidió hacer otro castillo. Hola, tía Botas. Me gustan mucho tus cuentos. Me llamo Matilde. Tengo cuatro años. Vivo en Santiago. Me gusta el cuento de Silvina la Sirena. ¿Puedes contar un cuento de unicornios, por favor? ¡Chao! Tía Botas, me gustan mucho tus videos. Me gusta la canción de Orlando del Pulpo. Te la voy a cantar. Orlando es un hombre y es un pulpo valiente. Todos lo quieren en el mar porque es un pulpo especial. Adiós, tía Botas. Te quiero mucho. Me llamo Andrés de Pieta Olara. Bye. Te mando muchos besitos. Hola, tía Botas. ¿Cómo estás? Te quería decir que quiero un cuento de ninjas. Y me llamo Antonio. Vivo en Bogotá. Y quiero estar en los cuentos, en el taller de cuentos. Sí, y me estoy preparando. Y siempre he querido estar en tu página y siguiéndote en tu podcast. Adiós. Hola, tía Botas. Te he escuchado mucho, mucho, mucho. Y desde hace un año creo que no te he enviado un mensaje. Pero hoy te voy a enviar una canción que lo practiqué mucho en mis sueños contigo. Y es esta. Siempre me llamo la tía Botas. Y así terminó nuestra historia del armadillo. También con los saludos que llegaron. Gracias Juan David de Colombia, que quiere dragones y caballeros. Matilde de Santiago de Chile, un besito para ti de cuatro añitos. Le gusta Silvina la sirena y quiere, por supuesto, como muchas niñas, cuento de unicornios. Andrés, gracias. Qué lindo nos has cantado, Orlando. Antonio, que nos pide ninjas desde Bogotá. Y también se está preparando para el taller de cuentos. Ya viene, ya viene pronto. Seguramente el próximo mes ya anunciaré novedades para ustedes. Mariana, hace mucho que no me dejaba mensaje. Gracias. Gracias, sobre todo por esta canción que te has inventado para mí. Qué linda. Ahora sí, ¿están listos para las preguntas? Vamos con la primera. ¿Qué iba a ocurrir en el bosque tropical que todos estaban preparando? ¡Exacto! ¡Una fiesta! Donde todos parece que iban a mostrar sus talentos, ¿no? Muy bien. Pregunta número dos. ¿Por qué estaba triste nuestro amigo Héctor Armando, el armadillo? Así es, estaba triste porque él no encontraba su propio talento, algo que lo distinguiera de los demás. Más bien trataba de imitar a sus amigos, ¿no? Pero claro, no le salía. Pregunta número tres. Nómbrame al menos un animal que se encontró en el bosque cuando intentaba buscar su talento. ¡Muy bien! ¡Una tortuga, dicen por ahí! ¡Ah, en México me dicen un tucán! ¡En Colombia dicen una rana! ¡Por Perú dicen una lagartija! ¡Bien! ¡Han prestado atención! Finalmente, ¿cuál fue el talento que descubrió nuestro amigo Héctor Armando, el armadillo? ¡Es correcto! ¡Que se podía hacer una bolita y rodar como nadie en ese bosque tropical! ¡Muy bien! ¡Me encanta que hayan prestado mucha atención! Espero que hayan disfrutado mucho de este cuento. Ya sabes, nos encontramos todos los lunes por aquí en tu plataforma favorita de podcast para poder escuchar una nueva historia. Y si me quieres dejar un mensaje de voz, solo déjalo en el Instagram o también en el Facebook. ¡Te dejo un gran beso! ¡Chao, chao!